El día de hoy te voy a enseñar el paso a paso que debes seguir para que puedas colocar música en tu perfil de Instagram tal cual como lo ves en pantalla, así que continúa viendo este video. Para esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la aplicación oficial de Instagram e iniciar sesión con nuestra cuenta. Cabe destacar que también tienes que tener la última actualización de la aplicación para que te pueda funcionar esta opción. Una vez estando en el apartado de inicio nos vamos a dirigir a nuestro perfil y una vez estando en nuestro perfil como verás en pantalla yo ya tengo una música sonando actualmente y yo la voy a poder reproducir cada vez que yo quiera de igual manera las personas que ingresen en mi perfil la van a poder reproducir. Para agregar esta canción es muy fácil, simplemente nos vamos a dirigir al apartado de editar perfil y como ves en pantalla ahora tenemos una nueva opción que dice música. Vamos a presionar allí, en este caso yo ya tengo una agregada, voy a proceder a eliminarla y voy a retroceder para que veas como es el proceso. Ahí ya tenemos el apartado de música, presionamos allí y nos lleva a este apartado en donde nos da la opción para poder elegir la canción que nosotros queremos colocar en nuestro perfil. Simplemente presionamos arriba del más y aquí vamos a tener la típica biblioteca de música de Instagram que es la que se suele usar tanto para las notas de Instagram como para las historias. Aquí simplemente debes buscar el artista o la canción que tú quieres colocar en tu perfil. En este caso vamos a poner un ejemplo que vamos a colocar esta y como ves en pantalla vamos a tener un máximo de hasta 30 segundos para elegir la parte de la canción que nosotros queremos colocar en nuestro perfil. Una vez elegida la parte de la canción simplemente le damos al botón de listo y ahora también vamos a poder agregar una pequeña descripción. En este caso voy a colocar la palabra prueba y ahora hay que darle al botón de listo que está en la parte superior derecha. Una vez que presionemos al botón de listo como ves en pantalla en el nuevo apartado de música ya tenemos la canción agregada. Ahora simplemente le damos al botón de listo y esto sería todo. Ya tenemos la canción agregada a nuestro perfil de Instagram y de esta manera cada vez que una persona ingrese en nuestro perfil la va a poder reproducir sin ningún tipo de problema y de igual manera va a poder ver el mensaje o la descripción que le hemos colocado. Y esto ha sido todo. Espero que este pequeño tutorial te haya servido. Si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.